La palabra el diputado José Luis Gioja. Bueno, Presidente, muchas gracias. Yo en realidad voy a ser muy, pero muy corto. Voy a pedir insertar lo que quiero decir sobre este tema en particular. Pero quiero aprovechar la ocasión para explicar un poco lo que votamos esta mañana a primera hora. En la resolución sobre el diputado De Vido. Quiero decir, Presidente, que estamos convencidos porque quien creó nuestra doctrina, el general Perón, decía que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y nosotros entendemos y tenemos muy claro que si no hay un juez que pida determinadas medidas a los parlamentarios, para que pueda investigar, esas medidas no se deben otorgar. Por eso votamos como votamos. Y quiero decir también que en el caso o en el debate de esta mañana, la pasión tal vez con que se debatió y el ardor que se puso, yo creo que se intentó, porque no se va a manchar, se intentó desacreditar a un hombre que integre este Parlamento con el cual compartí tareas institucionales, yo como gobernador de mi provincia, él como gobernador de la suya. Y quiero reiterar el reconocimiento y la honorabilidad al diputado Hermes Biner, que en la mañana de hoy lamentablemente fue agraviado y quiero, no soy quien tal vez, pero quiero humildemente reconocer su tarea. Y respecto al tema que estamos tratando, que es la figura del arrepentido dentro de nuestro Código Penal, como no soy abogado, solamente lo que quiero decir es que no debemos actuar por espasmos o por cosas que pasen en la realidad. Que las cosas que han pasado las hemos condenado y nos han hecho muchísimo daño. Que tenemos que actuar siempre cuando hacemos leyes, pensando en el pueblo, porque para el pueblo son nuestras leyes y para el bien de ese pueblo hay que legislar. Por eso es que estamos de acuerdo en la figura del arrepentido y por eso, Presidente, es que le voy a pedir autorización para agregar, insertar lo que iba a decir respecto a ese tema. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.